bueno pues ya estamos montados en el paramotor y ahora vamos a empezar a anclarnos todos los paramotores todas las sillas de acopladas al chasis tienen unos anclajes de seguridad como estos ventrales con su denominación y registrados todos con seguridad otro anclaje al pecho y opcionalmente tenemos el acelerador que habíamos hablado del antes que no es parte imprescindible del equipo que yo en mi caso y en competición sí que me gusta llevarlo siempre y aparte de tenerlo anclado a mi mismo tobillo con un elemento casero totalmente no es imprescindible para nada más despegar tener ya todo el control de la vela y tener el pedal a mano comprobando que las bandas que las habíamos dejado colocadas pero las volvemos a revisar vale la dejamos todo limpio y nos anclamos a esta parte del paramotor vale para que la queda cuando volvemos tengamos el parapente en esta posición y aparte nos anclamos el acelerador como habíamos dicho no es imprescindible para poder controlar al cien por cien la vela con este lado hemos hecho lo mismo hemos anclado exactamente igual